Estoy aquí en lo que queda del Pozo Ventura, este es el horno donde quemaba el manganeso, entonces ahora me vengo hacia acá y aquí en lo que es la entrada del pueblo estaba la mina, la mina Ventura que era un caserío grandísimo, es el ladrillo macizo visto y esto hoy en la entrada del Llano de Levear, esto sería un gran monumento hacia los mineros, pero la vida, no, más bien diría yo el capital, lo cambia todo, o sea, que esto no valdría nada, los caciquillos de turno, pues cuando esto lo derribaron, bueno, pues se llevaron lo que es la materia de la madera que era todo de Canadá y el ladrillo visto macizo que era todo, todo era, era todo lo que era el edificio era de ladrillo macizo visto y era precioso y eso pues sería hoy, pues aquí en la entrada del Llano, pues allá había una cosa digna para que se reconociera al minero, fuese donde fuese el minero, pero bueno, hoy voy, reivindico esto y dejo, y dejo aquí, voy a dejar un poquito más para acá, más lejos, aquí, lo que era el horno donde se quemaban los manganeses, yo he visto esto trabajar y como yo he dicho, ahí la mina estaría preciosa hoy, sería un monumento, un monumento hacia el minero, que es, que estaría aquí en el pueblo del Llano, pero claro, la, Dios dispone, no, Dios dispone y el hombre hace lo que le da la gana, y eso es así, Dios dispone y el hombre hace lo que le da la gana, pues nada, esto es todo, cuanto recuerdo hoy de la mina Ventura, he visto trabajar, he visto salir humo por este, por ese, por ese de arriba, y, y nada, esto, esto es todo, desde el lugar donde estaba la mina Ventura, que estaba un poquito más para allá, ahí está el pozo, porque se ha hundido, de la tierra, porque esto lo taparon, y ahí, más al fondo está, por lo menos un metro se ha ido para abajo, bueno, pues nada, eso es lo que quería decir, que aquí hoy sería un monumento al minero en el Llano del Veá, pero no está, la mina Ventura.